Allá Y Abandonada Y Azulador Ahí Me pasé Los años Ahí encontré Mi primer amor Y fueron Los desengaños Los que mataron Y a mi ilusión Ay Corazón Que te vas Para nunca Volver No me digas Adiós Vuelve De alegrar Con tu amor El ranchito Que fue De mi vida La ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Y Si nunca Me hubieran visto No fueran causa De mi De mi Penar El amor 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 No me digas adiós